Camilo Pulgarín fue uno de los cuatro integrantes que entró por petición del público a último momento en la Casa de los Famosos. La llegada de cuatro nuevos integrantes iba a llegar a refrescar la dinámica, pero parece que estos no pegaron para nada bien porque tres de ellos ya salieron. La primera fue Nanizo Chodas que fue expulsada por llevar información de más Tania Valencia. Luego salió Miguel Bueno, ahorita Camilo Pulgarín. En redes sociales muchos se quejaban de que él no estaba dando contenido, que esperaban ver mucho más a María José o ver que la portara más en la casa desde lo que era él, desde Camilo. Muchos culpan a Camilo de ser eliminado por andar detrás de Sebastián, por andar rogándole. Así que en redes sociales lo culpan de que el tiempo que lo dedicaba detrás de Sebastián hablándole podía haberlo dedicado más bien en crear contenido, entretener para ganarse el cariño del público y no pasar desapercibido. Y que va a ser muy fuerte para él enterarse de lo que dijo Sebastián al entrar a la casa. Antes de entrar dijo que le gustaría ver qué pasaba dentro con Camilo y cuando entró a la casa ahí sí lo suertió.